Esta es una de las noticias que no podíamos dejar pasar y cómo dejar pasar la hazaña conseguida por el lanzador dominicano Domingo Germán. El día de ayer 28 de junio de 2023 se convirtió en el lanzador número 24 en la historia del béisbol de grandes ligas en conseguir un juego perfecto. Pasaron más de 48.600 juegos de grandes ligas y más de 10 años sin que nadie pudiera realizar esta hazaña, recordando que el juego perfecto más reciente fue lanzado por otro latino, el venezolano Félix Hernández. Es tan difícil conseguir un juego perfecto en grandes ligas que para título personal es una de las hazañas más complicadas en cualquier deporte de conjunto, pues no solo va a depender que lances bien, sino que otros factores se sumen a tu trabajo de lanzador para que todo sea perfecto. La defensiva de tu equipo que siempre en estos casos hemos visto cómo se lucen para ayudar a la meta, que el terreno de juego esté perfecto y no haya algo que interfiera, llámese una piedrita o alguna luz que en el estadio esté mal colocada. Además que los umpires no cometan error alguno como ha sucedido en casos anteriores y hablamos del caso de Armando Galarraga cuando un umpire dañó su nojino run con una mala decisión en primera. Adicional debes contar con un gran catcher que a veces no se le toma en cuenta y es tan importante como el mismo lanzador. También tenemos que sumarle una decisión correcta del manager, no sacarte del juego en algún momento, que sienta que estés cansado, no estés enfocado. También esto es parte del juego perfecto. Muchos lo sabrán, pero les explico qué es un juego perfecto para un lanzador. En el juego del béisbol deberás realizar 27 aos, son 9 innings por 3 aos, son 27 aos durante todo el juego, pero esto deberás lograrlo sin permitir que ningún bateador llegue a pisar la primera base en safe, o a salvo como decimos en español. Es decir, todo aos deberá ser realizado antes que el jugador llegue a la primera base, ya sea por un fly, por un ponche, un rolling o una línea. Debe sumar también a este logro que no deberás dar una base por bola o golpear a algún jugador durante esos 27 aos. Repetimos, solo 24 lanzadores, incluyendo ahora Germán, han podido realizar esta hazaña en más de 100 años de béisbol. Queremos recalcar también que solamente 3 lanzadores latinos lo han hecho. En el año 1991, el nicaragüense Denis Martínez, luego el venezolano Félix Hernández en el año 2012 y ahora Domingo Germán en el año 2023. Domingo ya había mostrado durante la presente temporada muy buenos juegos lanzando con el equipo grande, pero nunca se imaginó que el día 28 de junio, luego de una noticia que recibiría dos días antes, fuera el momento para registrarse en los libros y de la historia del béisbol profesional. Según los lanzamientos de esta noche, la combinación de los lanzamientos, ¿cuál es de ellos? La muerte de una persona que se murió hace dos días, Payaque. El Leo siempre fue una persona, un tío para mí, un padre para mí, y en verdad me chocó esa muerte. Y ayer lloré bastante en el club, me sentía mal y lo tenía en mente. Y se dio, gracias a Dios se dio y se lo dijo a él, a Payaque. Que Dios lo tenga la gloria. Es el lanzador número 4 en lograrlo en la historia de la franquicia de los Yankees de Nueva York. El anterior fue David Cohn en el año de 1999. Germán que con tan solo 99 picheos durante el juego se convierte además en el cuarto lanzador en la historia que han logrado un juego perfecto con 100 o menos lanzamientos. Domingo es el primer dominicano en lograrlo en toda la historia. Finalizó el juego en 9 innings con 9 abanicados en la victoria 11 carreras por cero de los Yankees frente a los Atléticos de Oakland. Una de las curiosidades que tengo yo con Domingo Germán el día que lo conocí y hablé con él e incluso me tomé alguna foto fue que para esta temporada 2023 se cambió su número de camiseta al número 0. Es decir, él estaba ya imaginándose que podía lograr ese juego de 0 hits, 0 base por bola, 0 boletos. Lo que sería para él entonces su primer juego perfecto en las grandes ligas. ¿Servirá esta hazaña de inspiración para los Yankees que ahora tienen un récord de 44 victorias y 36 derrotas y se encuentran en el tercer lugar de la división este de la liga americana? Deje su opinión aquí sobre este tema en la caja de comentarios y queremos felicitar de todo corazón a todos los dominicanos que hoy celebran junto a los latinos esta gran hazaña. ¡Gracias!